Este jueves el presidente Otto Pérez se reunió con líderes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos para tratar el tema del alza al pasaje. Luego de la cita con Pérez Molina, Luis Gómez, titular de la asociación, aseguró que por el momento no se aplicará el aumento que se iba a hacer efectivo a partir del próximo lunes. Se acordó instalar una mesa de diálogo con la que se pretende llegar a un acuerdo en un plazo de 15 días. Alejandro Sinibaldi, ministro de comunicaciones, explicó que los objetivos de la mesa de diálogo será darle una solución a los temas del subsidio, la extensión del transurbano en Misco y la seguridad en buses y paradas.